Muy buenas a todos chavales, aquí Berni, bienvenidos a mi canal de Skalibur H, aquí estamos en otro episodio de Master Chief of Shadow Fall y estamos aquí como no con Lucas y que nos ayuda también nuestra compañera Eco, que es la única ayuda que tenemos ahora mismo y tenemos que infiltrarnos en la base y encontrar el arma y a Tyran, o sea que tenemos que volver a localizar esa arma bueno, localizar el arma y volver a localizar a Tyran y supongo que matarlo, evidentemente otra vez porque pensábamos que estaba muerto, pero no fue así vale, y ahora para dónde hay que ir, tío vale, supongo que allí vale pues venga perfecto vale, vamos a echar aquí un ojillo vale, por aquí no parece que sea por lo tanto, vamos por aquí uff cómo está esto, ¿no? vale y ahora vamos a ver aquí qué tenemos vale, hay que seguir bajando eh hostia, tío, me marcaba, tío, antes ahí tirolina, vale vale, 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 perfecto venga, vamos allá nada, por aquí supongo que la gente era por aquí, no de otro camino vale, punto de control, perfecto vale hostia, nene eso es la base, ¿no? sí, sí eso parece vale vale, pues a ver cómo coño estamos a 187 metros del objetivo o sea, que estábamos bastante lejos tenemos que infiltrarnos en la base o sea, que hay que ir con sigilo venga, vamos, sube ey, que veo, aquí hay algo, eh hostia, hay uno ahí bueno, a ver, a este no lo podemos cargar venga, campeón vale eh 140 y 102 vale, supongo que será lo mismo que otras veces destruir la unidad móvil poner dos cacharros de esos dos petrusitas o no sé, supongo, eh y destruirlo para que no hostia, tío, pero está joder, esto está hostia, hay un rifle, tío francotirador, tío wow, tío, esto nos va a dar la vida vale, pues habrá que mira, ahí hay uno oye, espérate estoy aquí yo en la cabecita vale, uno muerto vale vale, ahí viene otro vamos a ver si vale es que más que nada antes de que se encuentren el cadáver matarlos vale, hay una cámara allí también, la veo vale, perfecto todo lo que sea llamar la atención, tío hay que hay que evitarlo o sea, hay que hacerlo con mucha calma esta parte, parece ser, eh ahí hay otra cámara no, eso no es una cámara hostia, ahí hay uno, tío wow, lo podía haber matado vale, pues bueno, no me escanea tanto tan de tan lejos no me escanea vale, ahí hay uno me ha visto, tío esos de esos blindados, tío vale, ya me han visto, creo sí, pues ya vienen para acá venga ven aquí venga, vamos vamos, vamos explota, 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 explota joder, tío explota, mamón ven aquí, explota joder, tío no explota no explota, tío cabrón pero vamos a coger venga uno menos vale, ya explotaste ahí hay otro venga venga ven para aquí maldito venga, vamos a carga uf, no es que ya hay mucha munición esto vale, ¿dónde está? ahí vale siete aquí no le puedo hacer nada al blindado vale, tenemos dos francos eso me gusta, tío vale, así veo otra vez el cacharro ese, tío a este no le puedo hacer nada se va, tío ahora sí bien, punto de control míralo vale uno menos vale, llevamos esta vale, vale esta también la llevamos vale, pues no sé si joder, es que matar desde aquí a esta peña, tío vamos a vamos a alarmar mucho vamos a ir bajando y poco a poco lo vamos a ir haciendo es que si no no veo otra por lo menos esa zona de ahí la primera creo que ha quedado un poco limpia si no va del todo limpia poco faltaría vale, eso ya está fuera vale, punto de control vale, perfecto vale, cuidado con las cámaras y demás ahí hay algo hay una cámara ahí, ahí la viste la vi, la vi, la vi vale perfecto bien, bien, bien vale algo más por aquí hay otra cámara vale, ya veo vale, ya veo un maldito venga vamos vamos venga ataca bien, 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 bien venga campeón hay que darles a la cabeza así no gastamos más así de una maldita bala lo matamos eso sí de este tío estoy seco de munición hay que matar a la cámara esa tío hay que destruirla como sea tío pero es que me va a ver solo con el fusil vale, está ahí a ver vale perfecto bien hasta hay más balas de más pero bueno un poco despejado esto vale ahí hay otra vamos a acabar con ella vale una menos vamos a echar un ojo aquí puede haber cosas seguro no menos munición y eso a ver si se abre vale al menos puedo escoger diversas armas vale vale de aquí recargamos del franco periódico coleccionable perfecto llevamos c4 tío no sé si vale aquí adrenalina hay ya sabemos que aquí hay adrenalina contra el sistema de seguridad automático es de la base vamos a piratear aquí venga perfecto vale pirateado no podemos coger granadas no ni nada eso llevo c4 tío creo vale vamos a a explorar un poquito estamos a 55 metros lo que quiero es que no me vean tío vale bueno vamos a bajar para abajo y vamos a si vamos a tirar por la parte aquella que despejé bueno destruir las cámaras y tal yo creo que es más seguro ya que no hay cámaras puede ser la parte más así más segura creo y modo de ver hay otra cámara allí ¿no? no no es una cámara es una luz bueno por lo menos cogimos munición que es importante el sistema que he montado que he montado allí flipáis vale y eso que dispara que cojones es tío vale ¿qué tenemos aquí? hostia tío esto jodido vale vale por allí ahí hay uno fómate la cabecita mierda mierda cabeza 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 vale bien hay que segurar la cabeza vamos allí ataca ese venga 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 estoy gastando aquí munición a lo loco venga mate vamos venga uno menos vale perfecto bueno de momento creo que lo estoy haciendo vale hay uno allí tío hostia ¿no muere este o qué tío? vale tío si le estoy dando en la cabeza parecía inmune tío uff me ha vio eso tío flipáis vale 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 perfecto lo he pillado lo he pillado vale como cojones vamos a parar allí tío vale pues hay que hacerlo con mucha calma venga venga vamos hostia que me dispara tío me dispara algo vale yo creo que había allí como una especie de torreta no sé que había algo allí 82 metros vale vamos a ver como va esto no 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 uff colega vale vale por aquí no parece que haya nada vamos a bajar rápido bueno escalera que le pongo el culo vale y esto que cojones es nada hostia hay una torreta de esas tío uff refugio 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 vale munición esto que son granadas hombre mejor esto que no los C4 sinceramente pero bueno uy que susto me da esto tío ah creo que es que no sé si llevo granadas o no me dice nada de coger pues llevaré granadas no sé vale vamos a hacerlo con calma venga vamos tranquilo sin calma hay munición de sobra tío venga ya está tocado venga eso es bien uno menos bueno uno menos no sé si hay más vale vamos a coger más munición simplemente cambiar de arma pues vamos a llevar esta ya que hostia no me he dejado el franco o esa tío o sea no puedo llevar vale pues nada tío tenía que haber cogido primero tenía que haber gastado con la con el otro arma tío ya cogí una armada ahí pero bueno vale y que va a hacer de ahora y esto que cojones es vale vale me dejas vale gracias por cierto ¿dónde estamos? pues estamos ¿dónde lleva esto tío? no estamos muy lejos ¿eh? uno a 30 metros y otro a 50 o sea que estamos bien cerca lo que vamos a ver dónde cojones nos manda hostia pedrín ahí hay otro tío es que claro si me ponga a darle con este arma a ti me quedo sin balas tío vale vamos a hacer una cosa ya sé que es pesado pero tío vamos a vaya por aquí vamos a subir podemos subir sí y voy a coger un momento una de estas vale baja bajas o no tío vale gracias y vamos a cargarnos eso de ahí así ya tenemos un poco vía libre más o menos es que si no tío si gasto munición con esa es que no puedo me quedo solo llevaría el francotirador tío lo pasaría mal entonces prefiero matar a eso vale ya ha dejado tocaísimo venga vamos venga toma por saco y ahora sí que ya me llevo el franco tío pero vamos una putada porque joder vale ¿puedo correr o no? sí pasa que en esta superficie correr es aquí debajo de de estos túneles así es jodido pero bueno venga ahora sí me lo llevo vale ya está vale bájate bien perfecto venga bueno vamos a ver agáchate es que no podemos correr agachados si te levantas luego viene tienes que bajar más y tienes que volver a agacharte vale ¿dónde estamos? hostia mira estamos aquí tío que bien vale pues aquí hay uno eh colocar C4 no hay que poner a Petrusita vale y ahora hay una cuenta atrás estoy casi en la entrada hay que hacer tío joder hay una cuenta atrás tío no me jodas colega a ver que hay aquí oh no sé si es esto o lo que hace 4 vale pues vamos a la entrada esa que dices hostia tío que incofones dispara tío vale ¿dónde está la entrada esa tío? aquí no está aquí no está aquí debajo tío vale vale asegura el perímetro mientras encuentro una entrada vale asegura el perímetro bueno están aquí colega venga vamos a ir con el franco vamos a poner esto venga vale vale vamos vale que más hay vienen más vamos a poner esta vamos a ir con el franco vamos a ir con el franco vamos a ir con el franco venga venga pero que encojones dispara ahora tío ese venga vamos vale recargamos aquí vale vale no sé si ya dejaré el franco tío es que ya hay poca munición vamos a coger otro arma tío sí vamos a llevar este tío no este no me mola tío este 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 me mola va tenemos que ir a 40 50 metros vale esto ya reventó tío menos mal oh que bien tío hostia pues no salió tan mal la cosa tío salió la primera menos mal mira aquí está eco tío ey eco hostia tío no está tendría que estar aquí por aquí tiene que ser el camino dosier coleccionable ayúdame con el cierre de la portanda vale yo te abro vale pero he encontrado algún fusil de franco tirador por ahí porque vale punto de control vale aguanta la plataforma venga vamos venga vamos campeones vamos venga joder puta como duran tío uff vamos vamos a poner aquí un escudo venga joder como entran tío no paran de entrar no 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 mierda tío ya que he puesto iba a poner escudo serio tío uff me hizo gastar una tío de adrenalina tío vale no habrá nada más por aquí vale cincuenta y pico metros un chequeo hostia no hay nada tío hostia que susto tío ah estás ahí eco vale 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 uff venga vamos sube subo hostia tío gasté una adrenalina tío no me dio tiempo a poner escudo lo iba a poner pero es que cuanto es que no paraban de entrar me entraban a saco pero bueno no pasa nada no podía retroceder atrás si no hubiera retrocedido para atrás la parte donde veníamos y ahí había bueno había un montón de adrenalina pero ya no podía retroceder pero bueno vamos a a ver donde nos lleva visari no tiene elección dile a Sinclair que se retire no me escuchará intentalo si no Beck te está perdido señor me recibe cambio señor si me oye tiene que regresar este sabía que veníamos me recibe señor me oye señor este ya suele de nuestra de nuestra cara tío este ya no no nos se fie en nosotros no nos cree nos ha dejado bueno pues que le que le den por saco tío vale punto de control tío está guapo esta parte tío así rollo túneles bueno llevamos media horita de grabación vamos a jugar un que pasa ahora ponemos un punto de control más bueno si vemos que no se alarga mucho la cosa y lo dejaremos aquí por hoy vale ya tenemos ahí agente 193 metracos tío vale vamos a agacharnos y vamos a matar a este pero me llevo el franco tío vale nos han visto tío si vaya hay uno con si pero no hacemos nada tío no llegamos desde aquí tío hostia hay una torreta de esas tío vamos gracias por el aviso tío puta torreta tío para acabar con eso tío solo queda por saco venga vamos joder tío como se está poniendo esto uff eso no no peta o que tío esa torreta colega ahora tío como por saco bueno aquí hay unos cuantos al petar la torreta esa venga bien vale parece que la zona está más despejada hay una cámara allí o hay algo porque no si tío hay algo es que no llevar el franco no veo tío vale que cojones me dispara tío vale la maldita cámara allí vale era eso creo vale ahí hay otro tío vale no desde aquí no llego hay otra cámara eso es una cámara sí vale bien vale munición que cojones es esto tío adrenalina habrá por aquí seguro granada de pulso adrenalina vamos a coger la granada de pulso esta por si acaso vale vale que llevamos no me mola este tío si hubiera un franco sí pero no hay vale donde tenemos que ir a allí tío estamos lejos vale supongo que ahora que soy por aquí vale ahí habrá hay una cámara o algo no sí por ahí hay una cámara o algo disparando tío venga que carga uff que están a lo lejos tío y no veo de aquí con el efecto de luz vamos venga vamos hostia hay un franco allí tío bien ha tomado por saco tío ah disparas a los bidones esos y los matas tío que bueno guay esto que cojones es tío hostia nene el cacharro este tío sí pero no porque si no venga venga vamos vamos vale queda uno bien perfecto bien hostia tío como raya este pavo tío puto nazi de mierda tío vale hay una cámara allí eh la veo bien tío no sabía esto que disparabas aquí los te los crujes tío vale investiga la plataforma del muelle estamos a 74 metros vale vienen más venga vayan subiendo señores venga eso es no será por esta puerta no es por aquí abajo tío vale vamos a hacer aquí un chequeo hostia 60 metros tío venga vamos hay otro más allí bien 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 avanzamos bien vale aquí hay cosillas hostia hay de cosas tío hostia nene uff colega ojito con lo que hay aquí saca venga uno menos vale escudo venga venga vamos bien venga campeón hostia tío joder perra que me dispara tío vale no puede revivirme tío venga donde cojones estaba el que me ha disparado tío míralo tío de puta tío por saco me diste tío míralo otro 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 que tal vale hay más sí vale hay una cámara hay o algo tengo que llegar a esa sala de control si logro piratear su sistema de defensa tal vez amenigo en donde está el árbol estoy en la torre de control vale estás ahí vamos a ver si hay algún paquete de adrenalina me debería de haber casi lo tengo estoy dentro vale aquí hay recoger paquete de adrenalina vale hostia nene uff colega pero como como no me avisa tío que están ahí cuántos hay tío venga vamos hostia puta pero no me ha avisado que había no sé cuántos tío vamos vienen más o no tío oh qué susto me diste colega vale yo cubro tus seis punto de control bueno chavales vamos a dejarlo aquí por hoy llevamos 40 minutos de vídeo me dice que cubra sus seis pero bueno llevamos 40 minutos de vídeo hay un punto de control o sea que empezaremos aquí en el próximo episodio si no es que si no esto tiene pinta de alargarse mucho más de alargarse 10 o 15 minutos más no quiero que se alargue tanto ya voy 40 minutos de vídeo sin tener que editar nada así del tirón así que bueno chavales vamos a dejar aquí el episodio ya veis que poco a poco ya bueno debe quedar un par de episodios no creo que quede mucho más supongo que tendremos que localizar a Tyran y matarlo supongo no sé si habrá que hacer otra cosa más y lo dicho el like y favorito si os está gustando esta serie y este capítulo y nos vemos en el siguiente les play siguientes vídeos saludos y hasta la próxima adiós